A través de la Dirección de Tránsito Municipal, instalamos semáforos peatonales en la intersección de la Avenida Independencia Oriente Poniente y Avenida Reforma Norte Sur. Tales equipos cuentan con dispositivos sonoros ecológicos, que emiten un sonido amigable para las personas con capacidades diferentes, además de ser de gran utilidad para todos los peatones. Instalamos ocho semáforos en diferentes intersecciones de la ciudad, lo cual nos permite tener un mejor control del flujo vehicular. Segundo Informe de Gobierno Francisco Díaz, El Pollo. Tehuacán, municipio con calidad de vida.